Bienvenidos a un nuevo segmento y al Tablero con los Jóvenes, un espacio de opinión creado y liderado por jóvenes del Departamento de Boyacá con un solo objetivo, hacer democracia. Bienvenido, candidato. Gracias, Fernando. Es un gusto poder compartir con los jóvenes del Departamento nuestra visión hacia la gobernación de Boyacá. Candidato, ¿cuál es su estrategia dentro del plan de gobierno para las familias campesinas que se encuentran inmersos en los ecosistemas de páramo, teniendo en cuenta que se encuentran más de 19 municipios en el Departamento de Boyacá? Primero hay que reconocer que los páramos de Boyacá son un activo fundamental para el Departamento. Alrededor del 19% de los páramos del país se encuentran en Boyacá y allí, por supuesto, conviven familias que requieren una calidad de vida. Por eso, garantizarles la productividad desde el emprendimiento, desde acercar la tecnología, desde darles nuevas alternativas como el turismo, por ejemplo, para poder sobrevivir es fundamental desde la gobernación de Boyacá. Ya hicimos un buen punto con el programa de guardapáramos en el Cocuy, que ayudamos a diseñar y eso lo tenemos que replicar en el departamento. Ingeniero, usted es un hombre de provincia. ¿Cómo fortalecer y garantizar la educación básica y superior para nuestros niños campesinos? Bueno, desde mi experiencia personal, soy el mejor ejemplo de que a través de la educación se pueden superar barreras y llegar a tener una mejor oportunidad de vida para transformar la vida de las familias y del entorno. Por eso, garantizar las condiciones para que más jóvenes campesinos logren salir adelante, acceder a la educación, destinando los recursos suficientes para que eso se dé, es fundamental para poder tener una sociedad boyacense más equitativa y más justa. Candidato, ¿qué estrategias, planes y proyectos implementaría en el departamento para apoyar las microeconomías rurales, hoy por hoy lideradas por mujeres en el departamento? Hemos sostenido que queremos un departamento más productivo, un departamento que le agregue valor a los productos que se generen y, por supuesto, el sector agropecuario, que representa el 58% de la riqueza del departamento, pues tiene una prioridad. Vengo de una familia campesina, mi madre, una campesina que con su esfuerzo logró sacar adelante a 10 hijos, pues es un gran ejemplo de cómo tenemos que apoyar a la mujer rural desde el emprendimiento y desde que llegue finalmente la inversión para asociatividad y para que logremos transformar los productos que estamos generando y que produce nuestra tierra. ¿Cuáles pueden ser esos mecanismos efectivos de implementación para reducir los altos índices de percepción de corrupción, no solo en nuestro país, sino en nuestro departamento? Y así mismo incentivando el control público y de todos los ciudadanos sobre estos episodios bochornosos. Combatir la corrupción creo que es un compromiso de todos, que debe ir de la mano de la eficiencia en la gestión administrativa, que debe ir de la mano en la implementación de procedimientos claros y, sobre todo, transparentes. Debe ir de la mano de implementar esos mecanismos para que la ciudadanía esté pendiente de la contratación y esté pendiente de todos los procesos que se adelantan desde la administración pública. Hacer cada vez más transparente la administración pública impediría esos actos de corrupción. Candidato, ¿cómo se encuentra la alianza programátrica entre el partido Maíz y Liberal? ¿Y qué tiene que hacer Giovanni Pinzón para ganarse la confianza y el apoyo de las toldas liberales? Nosotros sentimos que ya tenemos la confianza de las toldas liberales, de las bases liberales que propenden por la defensa del sector agropecuario, que propenden por la defensa de muchas causas sociales. Y la alianza está en su mejor momento, justamente nos encontramos en esas defensas comunes que tenemos y en hacerle una propuesta sólida al departamento, planteando soluciones. ¿Cómo disminuir la vulnerabilidad ambiental y aumentar el abastecimiento y calidad del agua y las energías renovables? Todo esto mirándolo principalmente con las problemáticas que hay con el lago de Tota. Nuestro tesoro es el agua y no el petróleo, por eso conservar nuestras fuentes es fundamental en el departamento, que se generen unas políticas públicas que lleven a acciones concretas para conservar nuestra laguna de Fúquene, que es una fuente generadora de riqueza en el sector agropecuario, y nuestra laguna de Tota, que abastece a más de 400 mil boyacenses con el vital líquido. El departamento debe avanzar también en un plan piloto que permita explorar las energías renovables a partir de los paneles solares y la energía eólica. El centro del departamento tiene la mayor concentración de energía solar al año, de manera que es una fuente fundamental que debe empezar a explotarse en Boyacá. Candidato, en una sola palabra, defíname a las siguientes personas. Gustavo Petro. Es un visionario. Carlos Andrés Amaya. Líder que abre caminos. Rodrigo Rojas. Un gran amigo. E Iván Duque. Economía Naranja. Bueno, y hasta aquí llegamos con esto que se llama al tablero con los jóvenes. Hoy con el candidato a la gobernación por el partido Maíz, Giovanni Pinzón Baez. Candidato, solo queda agradecerle y desearle éxitos en ese camino a la gobernación. Gracias a usted, Camilo, y a todos los jóvenes que han participado en este espacio. No soy tan joven como quisiera, pero con los jóvenes queremos construir soluciones para Boyacá. Muchas gracias.